Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en besos de trova. Que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega. Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, ¿será qué será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meretrices. Y todos los bandidos y desvalidos. En todos sus sentidos, ¿será qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Ni le falta sentido. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consagrar. Y todos los niñitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llama final. Porque no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que dura el profeta, canta el poeta y están gritando en la marqueta. Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche y me hace temblar, me hace llorar. Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces. Oh, ¿quién será? Oh, ¿qué será? Va suspirando por las alcobas y susurrando besos de trova. Ponte a escuchar. Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza, anda en las bocas y las cabezas. Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán y ningún aviso lo podrá evitar. Oh, ¿qué será? En toda campana repicará y el que está dormido despertará. En toda campana repicará y el que está dormido despertará. Somos fantasmas, somos fantasmas. Siento la puerta a tocar tres veces. ¿Con quién será? Son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas, son fantasmas. Oigo la puerta a tocar. Oigo la puerta a tocar, ay, la puerta a tocar. Oh, ¿qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero. El presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero. También el juez y el farangulero, la enfermera, el jugonero, el santero y el marxista. El bodeguero y el masoquista, ¿no qué será? Que no existe eternidad, como el campeón mundial. Yo su vida por llegar, y perder lo más querido, en las masas otro mar. En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede conmigo, no se puede conmigo. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede conmigo, no se puede conmigo, no se puede conmigo. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede conmigo, no se puede conmigo, no se puede conmigo, no se puede conmigo. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No te quejes Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede conmigo, jamás no te interesa. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. El que nunca perdona, el que nunca perdona, el que nunca perdona. El que nunca perdona, tiene destino cierto, de vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. No se puede conmigo, a la naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. La naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. La naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. La naturaleza, a lo que nace loca, jamás no te interesa. Aunque no te vuelva a ver. Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel De la luna que miras, del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde Las palabras son de aire y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va Sabes chiquita dónde va Sin negarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero La nota es porque es imposible seguir viviendo esta agonía Quiero que sepa lo que yo siento, aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Anoche vi en tus ojos que me querías y te besé Saboreando tus labios dulces y abrazando la almohada Me desperté Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Piensa que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te has dado cuenta de este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Y ese perro pues me pasó toda la noche por ti desvelado Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Solo, solo para ti, solo para ti yo soy, solo para ti seré Espero con la esperanza que algún día me pueda ver Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón, un pedacito tú tienes Mi gitanita Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero Sin mirarte yo te amo, sin sentirte yo te amo, sin sentirte yo te siento Sin mirarte yo te amo, sin sentirte yo anda La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor, Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación, dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada, Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque esté cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujer espumada en caña Atratando, vive Juanito Alimaña Cuando él era muchachito, la cosita te pedía Y si tú no se la daba, la mangaba Como quiera la cogía En su mundo, mujer espumada en caña Atratando, vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba lo que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo, mujer espumada en caña Atratando, atratando Atratando, vive Juanito Alimaña Si el otro día lo encontraré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo, mujer espumada en caña Ese es Atratando, vive Juanito Alimaña Oye, como arma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Atratando, vive Juanito Alimaña Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean porque nadie ha visto nada No lo ratean porque nadie ha visto nada No lo ratean porque nadie ha visto nada Y aunque la gente lo vieron Y aunque la gente lo vieron Ya que se sabe de eso Música En su mundo de la espumada y caña Atragando mi peruanito alimaña Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor Yo creo en muchas cosas que no he visto Y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado Por más etéreo que sea No hace falta exhibir una prueba de decencia De aquello que es tan verdadero El único gesto es creer o no Algunas veces hasta creer llorando Se trata de un tema incompleto Porque le faltan respuestas Respuestas que alguno de ustedes Quizás le pueda dar Es un tema en Technicolor Para hacer algo útil del amor Para todos nosotros Amén Oh, qué será, qué será Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando en besos de trova Que anda combinándonos preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza ¿Será, qué será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, qué será, qué será Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura y nunca tendrá Ni le falta sentido Oh, qué será, qué será Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Todo el profeta Todo el profeta Que cura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la marqueta Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta tocar tres veces Oh, ¿quién será? Oh, ¿qué será? Va suspirando por las alcobas Y susurrando besos de droga Ponte a escuchar Oh, ¿qué será? Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? Uuuh, ¿qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará Uuuh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta tocar tres veces Son fantasmas, somos fantasmas Son fantasmas, son fantasmas Oigo la puerta tocar Ay, la puerta tocar Uuuh, ¿qué será? Lo vive el bandido, el desvalido Las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero El presidente, el zapatero Y la maestra, el carnicero La ciudadana, el extranjero También el juez y el farangulero La enfermera, el tribunero El santero y el marxista El bodeguero y el masoquista ¿Dónde será? Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres Nació Simón Es el verano del cincuenta y seis El orgullo de don Andrés Por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó Cuando crezcas Vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial Y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá Como te va No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se muerde con el ir A la naturaleza A lo que nace lo más Jamás no te interesa No se muerde con el ir A la naturaleza A lo que nace lo más Jamás no te interesa No se muerde con el ir A la naturaleza A lo que nace lo más Jamás no te interesa No se muerde con el ir Se dejó llevar Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se muerde con el ir A la naturaleza A lo que nace lo más Jamás otro no te interesa No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada No se puede correr, a la naturaleza, a lo que ya se rompa Jamás un tronco en Teresa Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso No se puede correr, a la naturaleza, a lo que ya se dobla Jamás un tronco en Teresa Por fin hubo noticias, de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad murió Simón Es el verano del ochenta y seis Al enfermo de la cama diez nadie lloró Simón, Simón Simón No se puede correr a la naturaleza A lo que nace doblado jamás no te interesa Hay que tener compasión para extrañar de moraleja El gente libre pecado que tire la primera piedra No se puede correr a la naturaleza A lo que nace doblado jamás no te interesa El que nunca perdona tiene destino cierto De vivir amar por recuerdo en su propio infierno No se puede correr a la naturaleza A lo que nace doblado jamás no te interesa ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, la, la! ¡Ale, la, 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 la! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar Es un tema en Tecnicolor para hacer algo útil del amor Para todos nosotros, ¡Suscríbete al canal! 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 La puerta a tocar, hay la puerta a tocar Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices El reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero Y las maestras, el cardicero, la ciudadana, el extranjero También el juez y el parangulero, la enfermera, el prisionero El santero y el marxista, el bodeguero y el masoquista ¿Dónde serán? Que no existe eternidad, como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar ¡Ey! ¡Lalala!